¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al Space Marine Y os preguntaréis, ¿por qué estoy de vuelta en el Space Marine? Bueno, pues aparte de porque es un juego que me encanta Y que así de paso añado un poco de acción al canal Resulta que hace un tiempo Me compré unos cuantos objetos Bueno, objetos más bien, alguna cosilla, algún DLC Y uno de ellos era este, este objeto La espada, ahora lo veréis La espada de energía, aquí lo tenemos Muy eficiente Quizás el martillo de energía, o sea el martillo trueno Siga siendo todavía más eficiente Pero este arma es tremendamente rápida Y no veáis como corta y que alcance tiene Sobre todo en batallas multijugador es un cheto increíble Me estoy refiriendo realmente a escaramuzas entre jugadores Aquí da igual Aunque bueno, también es cierto que te dan más puntos El matar más orcos Pero bueno ¡Ay! Ven, 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 ven ¡Uy! 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 ¡Madre mía, granada! ¡Ay! 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 ¡Que me mato! Luego me pasa a veces que, a ver A este juego me he llegado a viciar muchísimo Lo que pasa es que como de vez en cuando paso largas temporadas sin jugar Luego me desentreno Entonces ¡Ojo! Vamos a ver con la pistola a Volter cuántas bajas me hago Sin embargo, la clase que me he hecho Con este personaje no es muy buena Podéis ver que en lugar de una pistola de plasma tengo una pistola a Volter Que no es tan efectiva Pero es que la hice justo para copiar a un personaje que tengo en miniatura de tablero Así que ¡Toma! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Oh! Y a bocajarro le he metido en toda la boca ¡Increíble! Vamos a ver si seguimos hacia adelante ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este es el primer nivel de toda una serie de niveles De el modo Exterminatus Que es básicamente como Bueno, pues eso Cuatro jugadores contra oleadas y oleadas de enemigos Como hay en muchos juegos ¡Veis, compa! ¡Oh! ¡La hostia! ¡Oh! ¿Veis? Esto es lo que me pasa Yo soy... La verdad, este juego soy tremenda Pero tremendamente bueno Pero cuando paso mucho tiempo sin jugar Por ejemplo, llego con el soldado Jet Y me pego unas hostias De tres pares Bueno, por lo menos ahora vuelvo a salir Básicamente lo que quería era Pues eso, enseñaros esta espada Que mola, mazo Pero si tengo que seguir jugando Creo que cambiaré de clase A por ellos Oh yeah Madfaka A tomar por culo Me encanta este juego Porque está tremendamente bien hecho O sea La historia es cojonuda Los efectos me encantan Los gráficos también El modo multijugador me encanta La verdad es que fue una buena inversión Le he sacado mucha rentabilidad a este juego ¡Ahí va! ¡Hala! 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 Vosotros disparadme, eh Sin cuidado Ahora que, ahora que Capullo Toma, un brazo Y ahora voy a ver si puedo huir con esto Que todavía me van a matar Huye, huye, huye Salta Bien Aquí me puedo recuperar Primero la armadura Y luego ya La salud Vamos a ver si luego sigo ¡Ajá! Te pillé Ahora te esquivo, te esquivo, te esquivo ¡Pim, pam, pum! ¡Uy! Te he esquivado tanto que ni te he dado ¡Joder! ¿En serio? ¡Ah! O sea ¡Venga! Ya se acabó Ahora, vamos a tomárnoslo un poco en serio Que todavía Voy a diferenciar aquí el ridículo Bueno Ahí estamos Nos hemos cargado otra oleada Este hace que va De la Inquisición Tengo una skin parecida Intentando hacer exactamente lo mismo que él Bueno, veamos Ahora captura ese puesto Pues vamos a por él Aquí usualmente Lo que sucede Es que muchos se van al centro Para intentar Matar mato Y capturar Bueno Conseguir puntos Pero como ahí todos ellos Llevan cañones de plasma No lo necesitan Los cabrones Y se han quedado a campear Y todavía se van a creer buenos Y todo ¡No me quitéis a los orcos Hijos de puta! Ahí, ahí Eso es ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Patadas, patadas Más Tarkas Más Tarkas Pues claro que sí, hombre ¿Alguno más? ¿Alguno más? Y os quito la munición Nada Para que no disparéis más Cabrones A por ellos Bien Estos Grenching Aguantan muy poco Muerte para todos Bueno, ¿algo más? Ahora vienen todos los del cañón de plasma al centro El cañón de plasma es una de las últimas armas que se desbloquean Por eso es tan efectivo Aunque así me gusta jugar con otro tipo de armas Para darle variedad a mi partida ¡Oh, granadita! ¡Oh, oh, sí! ¡Oh! Venga, vamos Espada en la boca In the face Claro, claro, claro ¡Oh, retirada! Retirada dinámica Y me pillo otra granada ¡Claro que sí! ¡Why not! ¿Alguno más por morir? ¡Claro, claro, claro! ¿En la pierna, en la pierna? ¡Toma, toma! ¡Oh, sí, nena! Le he dejado ahí sin rodilla Por anotarlo, vamos ¿Alguno más? Venga, vamos a por estos Que tienen ganas de acción Una patada, una patada ¡Claro, sí! ¡Esto es esparta! Venga, mételes las patadas ¡Hombre, ya! Bueno, primer asparazos Ahora, al final no ha hecho falta Bien Salto épico Vale, me he pasado Me he pasado de salto La granada es mía Bien, excelente Ahora estoy preparado para lanzar ¡Oh, sorpresa! Muerto Te quedas Y veamos si hay alguno más Oigo pelea Pero no sé por dónde Ahí en el centro ¡Qué básico! Granadita para vosotros Que la disfrutéis Ha sido un fail de granada de la leche Pero ha quedado muy bien el efecto detrás de De ellos, la explosión Voy a rescatar a ese hombre Que le están metiendo de hostias Ahí estamos Unos disparos extra Y claro que sí Le reventamos a ese orco espacial Uno un poco más Un poco más ¡Ah! Bueno, pues senos destruidos No sé si hemos terminado ya con todo Y podemos pasar al siguiente nivel O todavía queda alguna oleada más Deben de despertarse las torretas automáticas Vale, pues entonces todavía falta un poco Venga, ¿ahora qué? Me los he cargado a todos Solo con la hostia del salto ¡Oh, sí! Granadita ¡Vamos! Y entrada dinámica ¡Claro que sí! A por los orcos con acribilladoras Bien No es hasta los siguientes niveles Que hay orcos con rebanadoras De momento Sobre todo Hay potencia de fuego Y chicos orcos Que son básicamente Infantería ligera de los orcos Bien, bien, bien Why not Vamos a por ellos A estos también Estos sí que hay Estos son el segundo nivel De orcos Con armas de fuego Que básicamente utilizan Lanza misiles Y sigo a por estos Claro Ya le voy pillando más el tranquillo A como me lo conocía yo antes Ah, y ahí viene un orco de los grandes ¿Veis qué rápido le he fulmino con la espada de energía? Va a ser demasiado grande No le voy a dejar Bien, ahí está Ni respirar le he dejado Y una granadita Claro que sí Oh, venga Vamos Me los hace pillar a todos Yo solo en esta parte Y voy a Acá a ver si capturo este puesto Que es aquí obligatorio Y queda otro un poco más abajo Voy a disparar mientras tanto Oh, sí Ven, ven Claro que sí Bien, bien, bien Este está utilizando munición Kraken Que es mucho más efectiva Vamos Vamos Eso es Con que queréis acción, eh Voy a por vosotros Oh Un orco noble A por él Granada, granada, granada Me la quedo, me la quedo Vamos Y vuelo Vuelo Oh Estáis todos Ahora mismito Hechos mierda Oh Claro que sí Oh Venga Venga Todos míos Todos míos Alguno que se resista Me encanta de este juego El poder sprintar Darle ataque Y entonces arrasar con todos En plan de Voy a intentarlo ahora Eso sí Sí, sí, sí Toma esto Me encanta Solo se puede con los retro reactores Sin embargo Bueno También el soldado táctico Puede hacerlo Pero no con tanta fuerza Como El soldado de asalto No te levantes No te laigan Eso es Ahí está ¿Qué? ¿Venís a por mí? Tomad, tomad, tomad ¿Habéis venido a por hostias? Tomad, tomad hostias Claro que sí Ojalá las disfrutéis Si será Si será por espada Tengo espada Para un rato Para dar y tomar Toma Y esta granada Me la quedo ¿Alguna más que se resista? Bien Sigo adelante Este, este, este Marín espacial reconocido Ahora se reactivan Las torretas Llegó el momento De la acción He hecho la granadita Antes de que las torretas Me quiten a todos los orcos Eh, que me queda uno Que me queda uno Que me queda uno Es el mío No, 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 no Bien Bien, bien Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Muérete Moríos todos Bienvenido a la happy hour De mayorcete En la que todos morís Bueno, ¿se reactivan las torretas o no? Es que es una bestialidad Verlas en activo Bien, estupendo Vamos a verlas Debería ser hora ya ¿Se han reconocido a los marines? Ah, espera Que a lo mejor falta algún puesto Por capturar Ah, el del centro Vale Bien, bien Combate cuerpo a cuerpo Como Dios manda A los marines Oh, qué hostias Es que me encanta este juego Es bestial Cuando lo vi por primera vez Vi toda la sangre Y las hostias Que se repartían aquí Y dije Oh, amigo Eres mi juego Oh, sí Oh, sí Vamos Vamos No voy a dejar Que paséis por aquí Cuello de botella Para todos Oh, qué hostias, tío Madre mía Es que las reparte Con las dos manos Si hay que pegar Con la pistola Pues se pega Con la pistola Ala ¿Alguno más? No, ¿verdad? Oh Oh, sí Entrada dinámica Vamos Sí, señor Salen volando los orcos Voy a por ellos Ahora sí Las torretas Han sido activadas Ahí veíamos Los láseres Madre mía Cómo se encargan De todos los orcos Es demasiado Demasiado efectivo Como para competir Contra las torretas Y haré alguna granada más Porque ya me sobran Pero ya está Se acabó Y aquí no se puede hacer nada Está todo ganado Fijaos Fijaos Qué posturitas El posturas Me llaman Y soy el primero Que entra Usualmente en estas partidas De exterminatus Parece que dan algo Al primero que entra Porque van todos corriendo Pero bueno Realmente no Y me encanta La espada de energía Esa energía ahí Que la veis Que fluye Me encanta Me encanta Y mi personaje Realmente tiene un diseño Bastante simple Pero muy bonito Al final He conseguido hacerme Con el segundo puesto En puntos Y con el tercero en bajas Veis que me han puesto En el segundo punto Y que la única baja Que he tenido Ha sido por un descuido Que ya os digo Que hace tiempo que no juego Y aquí Veamos Qué me puedo pillar Me voy a pillar El cañón de plasma Como los demás Han hecho antes Veamos El cañón de plasma ¿Dónde está el cañón de plasma? Aquí está Eso es Que os vais a ver Qué bien se me va a dar aquí Este es un mapa Muy, muy cerrado Donde Básicamente Toda la pelea Es básicamente A bocajarro Pero justo por eso También se dispara Mucho mejor Venid Venid y morid Oh Oh, explosión ¿Alguien dijo explosión? Claro que sí Y otra gota ahora Sí, 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 sí Sí, claro que sí Claro que sí Bonitos Venid, venid Más a verde Más por ahí Más por ahí Pues morid Bienvenidos al mundo Dedicado a mi cañón de plasma Oh, sí Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Alguien dijo motivación? Claro que sí Pues motivación para vosotros En forma de plasma Oh, sí Una granadita guapa Oh, no ha quedado ni uno Vamos por aquí Otra granada Why not? Claro que sí Sí me sobran De momento me sobran Hay que aprovecharlas Y así ganar espacio Frente a mis otros aliados Y quitarles los puntitos Yo lo que hago es un truco Usualmente con esto Lo que se hace es disparar Hasta que se ha gastado Y luego refrigerar Pero yo refrigero mientras disparo Y así aprovecho mucho más Y puedo disparar continuamente Con armas de plasma Toma Que me quieres Toma patada A ver, a ver, a ver Esto es Ahora Ahí, eso es Toma ya Para que volváis todos Uy, granada Cuidado Menos mal que la he esquivado Y esperando ahora La siguiente oleada La primera ha sido aplastada Derrotados todos Oh, la siguiente creo que va por arriba Disculpadme Voy a recargar el disparo Ah, 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 ah Ataba por culo Oh, madre mía Al final se han metido una hostia Contra el suelo Venid aquí Sois míos Ahí también ¿Por qué no? Claro que sí Claro que sí Eh, 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 eh A mí me tenéis un respeto Cabrones Ni se os ocurra Cuidadito A ver, venga, venga ¿Por dónde vienen los orcos? Por abajo Y me pillo otra granada ¡Qué guay! Así tengo dos Dos de reserva Dos granadas de fragmentación Bueno, ahí Me ha ayudado el amigo No me lo quites Ah, qué cabrón Me lo ha quitado con el martillo de energía Ese martillo trueno Ahí arriba 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 Abajo también Hay mazo Venga Ahí para todos Disfrutemos Aquí Estoy en una posición muy buena Aquí me puedo proteger muy bien Oh, mirad a quién tengo ¡Feliz Navidad! Tomad el regalito ¡Ja, ja! Bien Oh, abajo Nos he exterminado a todos Cuidado que también se motiva el del martillo Veamos a ver cómo vamos ¡Uy! Tercer puesto A ver quién es el primero Ah, el primero que ha disparado Claro, he tardado en elegir la clase Ha salido muy rápido Y se ha llevado a todos por delante Pero bueno, ya veremos Ya veremos Ahora yo me pongo aquí en el centro Y espero a los refuerzos Del enemigo ¡Hostia, que no tengo munición! Venga Esta pistola Venga, por ellos Si yo también puedo Puedo con todos vosotros, hijos de perra ¡Ah! Toma ahí Ahí, toma ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y ahora granadita Y para atrás ¡Morena! ¡Oh, sí! Y me da una granada de regalo Estas son las rebajas del carrefour ¡Vamos! Otra granadita Venga y me retiro ¡Oh! Ahí me he suicidado Habiendo tirado esa granada Pero bueno, me los he llevado por delante ¿Qué es lo que importa? Es lo único malo realmente El cañón de plasma Y es que absorbe munición A una velocidad de la hostia Entonces si queremos hacer una batalla Más o menos duradera Tenemos que andar buscando munición Pero bien Y eso faltaba en la partida Ahora veo tres núcleos Donde hay munición Pero no he ido a por ellos previamente O no estaban ¡Oh, oh, 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 oh! Ven, 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 ven Venid ¡Sí! ¡Oh! Y granadita Claro que sí Me he cascado 620 puntos ahora en nada Más 20 de mega muerte ¡Oh, sí! Y me hago con dos granadas ¿Con dos granadas? Claro que sí Y munición Esto y que lo parto ¡Suscríbete al canal!